Ven acá, ven acá, ven, Hanna, vení, ven acá, ven acá, Hanna, ven acá, mira que bien, los juicios, oh my god, los juicios, I'm going to send you shit, daddy, eh, okay, let's go. Come here, come here, oh my god, yo chien, we are going to send you shit. ¡Bien, no! ¡Ven acá! ¡Hana! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Oh, 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 oh! ¿Para una sentida chutar? Ok. ¿Eh?